Ok, va. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Pasen, pasen, me agarra, quédense, me estoy muriendo. Pasen, pasen, me agarra, quédense, me estoy muriendo. Eso decía el borrachón, mientras tomaba conmigo. Eso decía el borrachón, mientras tomaba contento. Pasen las jarras, señores, pasen las jarras de cerveza. Pasen las jarras, señores, pasen las jarras de cerveza. Muévete bien, muévete negra, que la noche recibe comienza. Y como gozan la cumbia, Gustavo y Facundo, vayan a Argentina. Con sabor. Música Pasen, 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 me agarra, quédense, me estoy muriendo. Pasen, pasen, me agarra, quédense, me estoy muriendo. Eso decía el borrachón, mientras tomaba contento. Eso decía el borrachón, mientras tomaba contento. Pasen las jarras, señores, pasen las jarras de cerveza. Pasen las jarras, señores, pasen las jarras de cerveza. Muévete bien, muévete negra, que la noche recibe comienza. Música 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 Música